¡Orden en la sala, por favor! ¡Silencio, por favor! Se incorpora a nosotros... ...French. ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nadie. Simplemente mienta. ¿Cómo es posible contemplar la injusticia, la miseria, el dolor... ...sin sentir la obligación moral de transformar eso que estamos contemplando? ¡Pelotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Me muero de a poco... ...o si lo prefiere, primo... ...mucho más rápido de lo que jamás sigue a sospechar. Dijeron que la insolencia, los desplantes del populacho, aquí y en todo el virreinato... ...fueron alimentados por los discursos de demócratas furiosos... ...hambrientos de sangre y pillaje... ...como usted, Castelli. ...cuando un palo duro golpea el lomo de la gente... ...la gente come mierda. ¿Acaso no es verdad que siempre han sido mirados como esclavos... ...y tratados con el mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen... ...que el habitar su propia patria... ...la inacible belleza de sus sueños... ...será la carroña que ustedes mismos comerán... ...en los días por venir. Good Lord. Hermanos revolucionarios... ...yo acabo de ver... ...los efectos de la ira de la patria. Y sepa todo el mundo... ...que nadie podrá jamás... ...esclavizar a este pueblo virtuoso... ...quedando impune. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!